Gente del Jutus, Evil Empire sigue trayéndonos nuevo contenido para el Rogue Prince of Persia. ¿No les da cierto feeling a Dead Cells? Ya sé, ya sé, hay que llorar todos juntos. Armas dentro. Weapons Within. No sé, algo así se traduce. Lo mencioné en el video anterior, de hecho, esto es una referencia al juego de Play 2, creo que era Warrior Within. Yo no lo conocía, pero bueno, si tú lo conoces, deja tu like. Esta nueva versión trae un montón de cambios y nuevas armas. Básicamente, en eso se basa. Han agregado 13 nuevas armas, así es, dije 13, y han cambiado 7 de las que ya habían. Y también han borrado una. ¿Se acuerdan de esa espada que tenía su propio combo? Referencia. Pues sí, la han cambiado porque al parecer es muy similar a muchas de las que ya hay ahora con las que han agregado o con las que han cambiado. Así que, bueno, ya no tenemos nuestro propio combo. F. De eso va esta actualización. Muchas armas han sido mejoradas, cambiadas, nuevas mecánicas. De hecho, ahora cada arma puede meter crítico de cierta manera diferente. Hasta el momento no tenemos ningún arma que podía meter crítico. Y la verdad, se siente bastante bien las mecánicas nuevas que tienen las armas para los críticos. No sé, siempre es bonito, se siente bien poder meter crítico, supongo. Hombre a ser crítico, hombre a ser feliz. Y pues eso estaremos haciendo en este video. Estaremos consiguiendo y probando algunas de las armas nuevas. De hecho, luego de grabar ese video, revisé las notas del parche y hay varias armas interesantes que no llegué a conseguir en ese momento. Así que las estaremos probando después, de todas maneras. Además de que también en este video vamos a probar por primera vez la dificultad que mencioné en el video anterior. Ya lo verán, ya lo verán ahí con mi yo del pasado. Así que nada más, gente. Simplemente eso. Ya saben. Un like, suscribirse y toda la huevada si quieren más contenido aquí del Príncipe de Persia o de Dead Cells o de lo que sea. Y pues denuncien el video y toda esa cosa. Y nos vemos en... En nada. Esta es la intro. Besos con chiquito para todos. Gente, civil empire, civil empire, mi dios, civil empire, te amo. Y hay nuevo, gente. No sé si hay lore nuevo, la verdad. Lo que sí sé es que hay nuevas armas. Básicamente lo nuevo que trae esta versión son armas. Full armas. De hecho, es verdad. Borraron. Quitaron el arma que tiene su propio combo. Lo leí en las notas del parche el otro día y dije, no jodas. Esto creo que sí es nuevo, ¿eh? No te falta nada, niño. No. No te preocupes, Sucra. Es solo que no es exactamente lujuriosa. No es exactamente ostentoso aquí. O sea, como que se ve pobre este sitio. Ya sabes, gastamos la gran parte de mi tiempo fuera del palacio. ¿Cómo se dice esto? Como que en contra de lo que tus padres querían. Especialmente tu padre, tu papá. Sabes que él tiene altas esperanzas en ti, ¿no? Claro que la tiene. Pero él no está al tanto de mis responsabilidades. De las responsabilidades de mi bola. Al mismo tiempo, ¿has hablado con él sobre eso? Él está muy ocupado con sus ingenieros reales. Él es un hombre que... O sea, es un hombre... ¿Cómo se dice cuando alguien entiende? Como que... No me sale la palabra, pero es como que... Le gusta entender o sabe entender a los demás. Deberías confiar en él. Hombre de entendimiento. No sé si... Iba a decir entendimiento, pero no me sonaba bien. Vale, acá están las armas nuevas, gente. Y de hecho, ahora las armas tienen condición de crítico, ¿eh? Ojito. Las han cambiado. O sea, las mismas que ya están, las han cambiado y han agregado nuevas también. Y al parecer también han borrado algunas. Al menos una que yo recuerde. Mira, esta es la básica. Luego de que dojes, metes crítico. Luego esta es el hacha esta fea que no me gustaba. Luego de hacer un ataque especial, la duración depende del número de... O sea, del número que cargues. Ah, puedes cargar ahora hasta tres veces el hacha. Y luego golpear. Y luego de que hagas el ataque especial, mientras más cargas hayas hecho, más críticos haces. La espada real. Luego de matar a un enemigo, metes crítico. Ojo. No sé cuánto tiempo, pero no dice. Luego de usar el ataque especial, también mete crítico. Esta es nueva, mira. O sea, la del fuego. Tiene el mismo especial. Cuando cargas, mete fuego. El tercer ataque del combo mete críticos a enemigos quemados. Mira tú. La jabalina. El último ataque del combo mete crítico. Todo lo demás es igual, creo. No tengo ninguna de esas. Y las habilidades estas creo que son iguales. Comprensivo. Esa era la palabra. Es el léxico. No me salía la palabra, perdóname. Comprensivo era. Mi príncipe, ¿entiendes que yo fui entrenado por tu madre? Sí. Eso es correcto. Ella es la cabeza de la armada y todavía es una de nuestras mejores luchadoras. Tu padre te dio su posición. Más o menos. Creo que fue un acuerdo que hicieron cuando se casaron. Así que su matrimonio estaba arreglado. Para nada. Mi padre conocí a mi madre en uno de sus viajes a Parthes. No sé qué es Parthes, es un lugar. Y ellos nunca se abandonaron. Nunca se abandonaron el uno del otro. No puedo creerlo. No pensé que existiría. Que todavía existiría. Pareces tener una visión muy oscura del mundo, Pachirisu. Me pregunto por qué has pasado. Tres puntitos. Qué triste. Mira, esto también es nuevo. O sea, la interfaz es nueva. No era así antes. Se ve más bonita. Vale. Vamos entonces a probar las nuevas armas. A ver si sacamos planos de las nuevas armas también. Porque hay armas que no tengo. Y a ver si también conseguimos... Ah, no. Me lo han quitado. Me han quitado también la dificultad agregada. No tengo ni una. Aunque está medio bugueado, ¿no? Parece que está medio bugueado. Bueno. Quería jugar con dificultad, pero no me van a dejar. Así que hay que jugar una nomás. Primero quiero ver si es que tengo algún plano por desbloquear. Si no saldría acá, ¿no? Acá. Ah, vale. Están aquí. Están aquí. Están aquí, gente. No tengo que buscarlas. Están acá. No sé si todas, pero hay varias acá. Ojo. A ver. Iron Maze. Masa de acero, supongo. No tiene crítico. Ataque especial. Debilita enemigos. Haciendo que sean susceptibles al daño crítico. ¿Cómo es eso? O sea que si los golpeo con el ataque especial, todo el daño que le haga será crítico a los enemigos. Durante un rato, supongo. La espadota esta. El ataque es el mismo. Y mete crítico a los enemigos con auras de protección. Los que tienen el escudo ese azul. Este es el poder que ya hemos visto. No sé por qué me lo han quitado. Algo le habrán cambiado, supongo. Lanza corrupta. Esta es nueva. Saca pinchos corruptos del suelo. Y mete crítico enemigos con menos del 30%. ¿Cómo? Mete crítico con enemigos con menos del 30% de golpes. ¿Puntos de golpe? Creo que quiere decir vida, pero está como que escrito raro, ¿no? Hit points. ¿Cómo es eso? Esta habilidad ya la tenía, solo que me lo han quitado. No sé por qué. Y weapons rack. Esto no sé qué es. Incrementa el número de armas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Incrementa el número de armas disponibles en el weapon rack al principio de la run. Weapon rack es como un... ¿Dónde guardar un arma o algo así, creo que es? No sé cómo traducir weapon rack. O sea, weapon sí sé qué es, pero rack no sé qué es. Me suena a que es una mochila o algo así. Es como para llevar un arma extra en la mochila. Puede ser, ¿eh? Estantería de armas. Pero, ¿de qué sirve? Luego, luego la desbloqueamos. Primero quiero probar esta arma, que es nueva. La lanza esta. Vamos a probar esta. De paso, también voy a desbloquear el Iron Maze. Para luego probarlo también. Que es nueva. Las otras ya las hemos visto, menos esta. Así que voy a gastarla acá también. Mira, ¿cuál vas a probar primero? Vamos a probar primero la lanza esa corrupta. A ver qué tal. Porque no entiendo muy bien lo que significa 30% menos de puntos de golpe. Entiendo yo que puntos de golpe es subida, pero ¿por qué dice eso? Vamos a ver. Así va a parecer que eres mejor. ¿A qué te refieres, Robo? Perdón, es que me atrasé en el chat por estar viendo las cosas nuevas. El guante negro. Ah, vale. Es esto, el Weapon Rack. Es para tener opciones de arma. Es verdad. De hecho, ahora puedo ir a puñito nada más. Mira. Oh, eso está guapo. A ver, a ver, a ver. Y me gusta la interfaz nueva. La verdad, donde están las armas, la vida. Esto me gusta más que la anterior. Vamos a probar la lanza. Si conseguimos otra por el camino, pues también la probamos. Ahí está el crítico. Ahí vieron, le metí crítico. Vale, y Sias con 30% menos de vida. ¿Por qué dice hit points? Puntos de golpe. ¿Quién dice vida así? Maybe es un error de traducción, supongo. Vale. Al hacer un centón, meto resina. Lo voy a poner acá. Me parece que han mejorado un poquito las animaciones de cuando vas corriendo. Siento que se mueve más rico. Vale, esto me gustaba mucho. Con dos mejoras, meto fuego en el área cuando disparo de lejos. Este no es muy bueno. Es cuando me golpean y ya tengo forma de meter aceite. Así que vamos con eso. Necesito que tenga dos mejoras, así que tengo que conseguirle una más. Sí, era una estantería, claro. Es como las armas iniciales en Deadshot. Oye, está buena esta arma porque... Tiene buen alcance y pega bien. Se demora un poco, pero parece que aturde cuando golpea y no atacan los enemigos. Mira, el sensor este. Quiero probarlo también, pero voy a seguir con la lanza para probarlo un poquito más. Que al final el S de fuego ya lo hemos probado antes, solo que ahora tiene un crítico nuevo. Es verdad, tengo una barrita arriba de abajo de mi vida. Gente, es el mal. Eso no sé qué es. No lo leí en las notas del parche. Pero me sube cuando mato. Ahora revisaré la... Ah, creo que es lo de la velocidad, ¿no? Cuando se llena me da velocidad. Pero ahora lo han cambiado, entonces ya no... Si ya no consigues velocidad cuando te mueves simplemente. Ah, no, sí consigo, sí consigo. Pero vale. Cuando se llena la barrita es cuando consigo el máximo de velocidad. Ya entendí, ya entendí. No, voy a morirme. Vale, curado. Igual la lanza está buena, ¿eh? Me gusta la velocidad de ataque que tiene. Me gusta el daño en área que puede tener también. Vale, acá hay nueva arma, ¿eh? Acá hay nueva arma, gente. Es la 3.6 de Dead Cells. ¿Vieron que se medio bubeó? Como que salte y me mandó para atrás. No soy yo que soy malo, ¿eh? Es el juego. No está tan fácil hacer el parkour, ¿eh? Tienes que ser preciso. Pero se siente rico. Ah, ¿verdad? Esta arma era rara. Vi un clip de esta arma en Twitter y era medio rara. A ver. Hay que probarla una vez. Según esto, lo que hace es que hace daño random. Su daño es random. El ataque especial también es random. Es aleatorio. Y el crítico también es random. Vamos a probar el arma. Este parece que es el arma meme de la versión. Mira, casi se me pasa esto. Vale, bien. Ya mejoré el... Ya le puse dos mejoras a la que me interesaba. Vale, vamos a la academia o... Creo que más logro ya no tengo. Bueno, está esto de aquí. No sé dónde lleva esto. Vamos por acá nomás. Las cosas random me gustan mucho, pero suelen ser re malas. Bueno, hay que ver qué tan random es. A ver qué tanto daño hace o qué tal es su crítico. Al menos por velocidad de ataque parece que está... Está bueno. Pega rápido y se siente cómoda. Es el arma que yo pedí para Dead Cells. Un arma que literalmente su crítico fuera aleatorio. Con probabilidad. No por una condición. Me hicieron caso. Oye, pega bien, ¿no? Eh, mira. Ahí, ahí. Los críticos, los críticos. Toma, toma. Oye, está buena puesta. Bueno, sí que es cierto que su daño también es aleatorio. Ahí vi que pegué un golpe de 13 nada más. Y luego otro golpe de 150, creo. El Chakra. Me gusta el Chakra. O sea, el que te hace daño me gusta. Que te puede hacer daño si no lo esquivas. ¿En qué versión Dead Cells dejó de ser anticipado? En la 1.0. O sea, Dead Cells salió con la 0.0. Estuvo actualizándose hasta la 0.9. Y la 1.0 fue la oficial. Más daño contra enemigos con auras de protección. ¿Por qué no? Toma. A ver, el arma pega muy rápido. A pesar de que algunos golpes no sean críticos o peguen menos porque son aleatorios. El daño es aleatorio. Pegas tan rápido que da igual. Algún daño hará daño, ¿ves? Algún daño hará daño. ¿Qué dije? Bueno, me entendieron. Mira, otro plano. Otro objeto nuevo. Evil Empire me hizo caso. Mira, felicidades por el especial 34.000. Bueno, es un especial, pero estamos en directo. Así que es bonito. Gracias, agente P. Qué bonito. Casi le cago ahí. Gente, voy a morir. A ver, concentrado. Esto me da vida. Mira, un nuevo arma. Martillo y cuchillo. ¿Qué hace esto? Incrementa la energía que ganas cuando golpeas enemigos hasta 10. El ataque especial inflige daño extra. Si la energía es suficiente para usar la habilidad. La herramienta esta. Y mete crítico luego de usar la herramienta. No está mal. ¿Qué tan rápido pega? Pega rápido. Sí, sí. Pega rápido. El ataque especial es esto de aquí. Vamos a probarlo. Hay que probar todo lo que vamos consiguiendo. A ver si me muero también. Necesito un teleport. Tengo la poción al principio. Pero puta, cuidado. Necesito el teleport. Creo que ya está aquí el teleport. Mira, qué curación. Nice. Los planos se consiguen en cualquiera. En cualquier mapa, ¿cierto? Me faltan dos armas. Si hablas de Dead Cells. Ah, no, no. Sí te refieres a este juego. Lo acabo de leer. Estoy jugando este juego también. Eh, creo que sí. No estoy muy seguro porque no, no, no. Recién estoy probando la nueva versión y no llevo mucho tiempo jugando esto. Pero creo que sí. Creo que las zonas estas donde te dan los planos de las armas pueden salir en cualquier sitio. Siempre que es una zona que te da un plano tiene este diseño, ¿no? Una puerta roja con los estandartes a los lados. Así que creo que sí puede salir en cualquier sitio. Vale, voy a curarme. ¿Son cuchillas gemelas? ¿Cómo que cuchillas gemelas? Se llama dagas gemelas, hermano. Nah, fan por moda. Perdón, perdón, perdón. Misericordia. Este juego es el hijo de celeste y de cel celeste. ¿Por el parkour? No, se llama dagas gemelas, sí, sí. Como que se ve diferente. No estaría mal tener el mapa al ladito, ¿no? Porque te ayudaría a moverte mejor por las zonas. Ah, mira, ahí sale el símbolo del crítico en mi cabeza. Ah, mira tú. Por acá ya estuve, ¿no? Sí. Lo malo es que tengo que tener cuidado con... Con la habilidad que tengo ahora. Porque es el chakra, miren. No puedo quedarme parado. Hostia, pega rico, ¿eh? Con el crítico. No puedo quedarme en el sitio golpeando luego de usarlo. Porque si no, me golpea a mí. Creo que no es la mejor habilidad para combar con esta arma, ¿eh? A la mierda. ¿Cómo mete crítico el chakra? No dice. Solo mete crítico aleatoriamente, ¿no? Te gané. Puta, qué imbécil. Me había salvado ya. Bro, 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 bro. A ver, ¿me dejo algo? Si se te buguea el número de las pociones, presiona al enter dos veces y me dijeron así lo desarrollarás que se arregla. Sí, eso sí lo leí, Joaquín. Lo leí en... Creo que fue en Twitter que lo leí. No me acuerdo dónde lo leí. Tal vez en el Discord porque también estoy en su Discord. Pero lo leí en algún sitio. Vamos. Básicamente ese bug es visual, ¿no? Según dijeron. Si cambias la resolución, se arregla. A ver. ¿Cómo se consigue el Discord en Pris of Persia? A ver, esto es lo mismo. Vamos a probar el arma. A ver, espérate. Ah, el fuego le está pegando tres de crítico. ¿En serio el fuego puede pegar al crítico también? La cagué ahí, la cagué. No, no leí. What? Lo que pego, hermano, ¿no? Lo que pego, ¿no, brother? Con los críticos y toda la mierda. Está guapa esta arma, ¿eh? Está guapita, está guapita. También quería probar esta, pero quiero seguir un poco más con esta, la verdad. Ese... Creo que ese ataque es el que mete crítico si el enemigo está quemado. Pero vamos con la nueva, vamos con la nueva. Templo de Atar o Torre Oblivion. No hay ninguna específicamente para la historia, creo. Vamos al Templo de Atar, que es la... Una de las zonas que salieron en la versión anterior. Es vieja esa cosa. ¿Qué cosa es vieja, papu? Ah, el enemigo. Sí, el enemigo es mujer. El jefe será mujer, sí, sí. ¿Cómo se altera cuando venga una mujer, no? ¡Ah, no, no! Puta, qué imbécil. Me gustaría cambiar de habilidad ya. O sea, igual puedo hacer funcionar el crítico con el chakra. Pero si no tengo mucho espacio, es un poco incómodo. Mira, el corazón yolo. No hace falta el corazón yolo. Esto, en cambio... Lo voy a poner acá. Veneno y fuego tenemos ahora. Casi troleo. ¿Por qué me está devolviendo la energía? No, ya no me la devuelve. Ahí sí. Tengo algo que me devuelve energía y no me he dado cuenta. Cuando golpea a su enemigo de lejos, resta por energía. Claro, por eso. Sí, sí, sí. Es que, claro, gasta 40 de energía, pero esto me recupera 30, ¿sabes? Y golpea varias veces encima. Está rotísima. Está rotísima el combo. Me golpeé yo solito. Creo. Algo que me quitó vida ahí. Este ya lo hemos visto antes. De momento no. Quiero seguir probando esta. Vamos a curarme. Ese agente pedijo a la misma weá como tres o cuatro veces. Siempre que juego algo que no es de tools, la gente dice lo mismo varias veces. Siempre pasa. No hay manera de evitarlo. Este lore sí lo vimos. De hecho, ya ni siquiera me deja interactuar con él porque ya lo vi. Las mujeres dan miedo. Eh, mira. Al hacer un bolt, esparce resina. Mejor que el centón creo que sí es. Vamos a ponerlo ahí. A ver, mira, mira, mira. Toma, parry. ¿Viste? Me golpeé yo solito. Estoy imbécil. Ah, estoy en la salida. A ver. Podría cambiarlo ahora, pero es que está pegando tanto y es tan bueno el esto que no lo quiero cambiar, la verdad. ¿Algo más? Creo que no. Vámonos. ¿Qué le pasa al de tools, hermano? ¿Qué tal referente es a esa dead cell? Se debe en arduo, pero quizás espero que salga al 1.0. Está bueno el juego, la verdad. Está entretenido. Estoy sintiendo un poquito la sensación cuando salió Dead cells, porque bueno, al final son lo mismo, ¿no? Evil Empire. De que le meten constante versión. O sea, versiones, actualizaciones. Creo que apenas lleva dos meses y ya le han sacado varias, ¿sabes? Pero sí, obviamente no está completo. De hecho, no tiene todavía final, no tiene jefe final. Pero bueno, no sé. También un poco la... Si te interesa esa sensación de estar viviendo cómo se actualiza constantemente durante este tiempo, puedes comprarlo, ¿no? Pero si no quieres jugar algo incompleto, porque pues sí, está incompleto todavía. O sea, no es que esté mal, ¿eh? La verdad, el movimiento de los enemigos, las armas, se siente bastante completo. Solo que está incompleto porque aún faltan zonas, faltan enemigos. Enemigo final. Rutas. Esto que... De lejos mete veneno. Eso es bueno. Mejor que esto, es. Y esto no me interesa. Toma, mía, tremendo combo. Bro, qué rico. Lo malo de esto es que no estoy usando mi ano principal, pero es que mira eso. Vamos a cambiarlo, ahora sí vamos a probar esta. Esta mete crítica ahora cuando enemigos quemados en el tercer ataque. Gente, lo de Half-Life. Oh, my God. Baja. Puta madre, baja. Ahí está el crítico, sí. Tercer ataque. Esta arma también tiene un nuevo crítico. Pero esa nunca me gustó, la verdad. Es como muy lenta. Aunque ahora tiene cargas, ¿no? Como decía. Boom. ¿Sabéis si sacaran más de las 6 o las lecciones para Edsells? No, Joaquín. De estos ya no va a recibir nada más de contenido. A no ser que se arrepientan y pues quieran volver, ¿no? Pero según lo que han dicho es que ya no. La misma empresa está desarrollando este juego, ¿no? No tanto así. Los creadores de Edsells son Motion Twin. Motion Twin luego se separó y creó Evil Empire. Unos cuantos empleados se separaron y crearon Evil Empire, que son los creadores de este juego, ¿no? Pero igual seguían trabajando juntos, básicamente, en Edsells. Solamente que se separaron para poder dividir el trabajo. Mientras Evil Empire trabajaba en Edsells, Motion Twin trabajaba en otras cosas. Que ahora ya sabemos que es Wimblown. Desde 2019. Ahora ellos ya no trabajan con Motion Twin. Edsells ya no va a recibir más contenido. Lo han dejado ahí. Y Evil Empire está trabajando en su propio juego. Independiente, ¿no? De la mano de Ubisoft. Pero en teoría, los de Motion Twin podrían seguir desarrollando contenido para Edsells. Solamente que ahora están con Wimblown. Y por eso ya lo han detenido. Han dicho que es la última versión, la 35. Como Ubisoft se va a volver pobre. Si es un... Pobre, ¿no? Progre. O pobre. Si es Ubisoft, ¿no? Me he confundido. Si es Ubisoft, ¿no? ¡Sentón! Me encanta esta cancioncita, que ahorita, de verdad. Yo creo que Edsells recibirá más actos solo si Wimblown no les funciona. Veremos. Veremos. Pero espero que no... O sea, si Wimblown no funciona, espero que no funcione porque el juego no le interesa a la gente. Porque es malo, porque está mal hecho, porque no tiene nada interesante. Ojalá no falle o no funcione porque la gente está boicoteándolo por lo de Edsells, ¿no? Si tiene que no funcionar, que sea porque es malo y ya está. Mira, la lanza nueva esa. Vamos con esto, para Avatar. Me va a dar más, gente. Si parece que sale un plano en cada zona que vas, ¿no? Me han salido tres seguidos en todas las zonas que he visto. No podría llegar ahí, de acá, ¿no? No, te quedas justito. Esta zona es zona nueva de parkour. Creo que no estaba en la versión anterior. No recuerdo haberlo visto nunca. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Muévete, muévete! ¡Gots! ¿Pero qué pasó con Edsells que están boicoteando a Wimblom? No, o sea, lo que pasó es que la gente dice que por hacer Wimblom es que ya no quieren seguir con Edsells. Básicamente es que por culpa de Wimblom mataron Edsells para que no le quite protagonismo a Wimblom. Vale, este es el... Esta es nueva, esta no la había visto. Ataque especial, repel enemigos. El tercer ataque del combo es crítico en enemigos stuneados. Está guapa. Está guapa el arma. Me gustan las animaciones que tienen las nuevas armas. Luego la probamos. Luego hacemos otra partida para probar más armas diferentes. ¿Cuál es el que está trabajando con Ubi? ¿Cómo que cuál es el que está trabajando con Ubi? O sea, ellos están trabajando con Ubisoft, ¿no? En este juego. O sea, creo que Ubisoft no tiene nada que hacer en el juego. Simplemente son los que tienen el nombre de Prince of Persia. Por eso es que trabajan con Evil Empire. Son los dueños de la marca, creo. Evil Empire hace todo, ¿no? Igual supongo que le piden permisos y toda la huevada de hacer cosas. No creo que simplemente tengan libertad y ya está. Vale, nivel 16. La edad de mi no... Siempre digo lo mismo. Tengo un problema. Vamos. Oli, me encantó el platino del juego. Hola, Twisted. Gracias por el comentario, papu. Me alegra que te guste. Como tú dices, ojalá que el juego fracase porque... Pero que fracase porque generalmente es malo, ¿no? Porque simplemente... Es que el juego mató a todos. Sí, exactamente. Vamos a probar el juego. Vamos a probarlo aquí en el canal. Le voy a hacer contenido. Si se ve interesante, si se ve desafiante, si tiene potencial para hacer guías, showcases, pues lo haremos. Si no... Adiós. Vamos a hacer también, si se puede, partidas cooperativas con suscriptores o con mis amigos, con la gente del Discord. A ver, Batara. Tengo mucho daño. Debería reventarlo. ¿No? Hasta ahora no le he hecho pelea perfecta, creo. Toma, 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 toma. A ver, corre, corre, corre. Casi me caigo ahí. ¡No! Fallé la patada, conches. No le puedo hacer pelea perfecta a este cabrón. Voy a llorar, gente. Alguien abrace a mí. Puta la caigo. Bueno, creo que no hay logro igual, pero... Quiero hacerle pelea perfecta. Eh, me dijeron un logro. Activa 200 reacciones elementales, Goth. Está rota la build del Chakram con... Con el fuego y veneno de lejos, eh. A la masa esta. Bueno, igual eso no importa porque ya... Aquí termina. Ahí está. Ahora debería salir igual... Lo de la dificultad, ¿no? A ver qué dicen. Wimbledon será bueno, pero lo van a matar por el tema del Deed Seals. Yo igual veo bastante gente... Emocionada con Wimbledon, eh. No veo tanta... Oye, veo más gente emocionada que... Que detractores de Wimbledon, la verdad. En Twitter, por ejemplo. No solo en mi canal. Es verdad, cuando sacaron lo del final, está cerca, dijeron que no era la última. Y después dijeron que siempre sí. O sea, tenían más cosas planeadas que ya no quisieron financiar para hacer lo otro. Pero es que, en teoría, Wimbledon está desde 2019. Por eso es que Evil Empire empezó a trabajar en Deed Seals y ya no Motion Twin como tal. Si fuera por eso, ¿por qué no pararlo en ese entonces, no? ¿Por qué ahora? No sé. Yo creo que ha habido una discusión entre ellos. Entre el equipo y, pues... Como ya no podían dividirse otra vez para... Seguir ellos con Motion Twin trabajando en Deed Seals. Tuvieron que... Cesarlo. A menos... Por ahora o para siempre, quién sabe. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Eso ya lo hemos visto. Como me han quitado las que ya tenía, ahora las estamos... Recogiendo otra vez. No hay nada para ti acá. Yo no elegí venir acá. Ah. A menos dime quién eres. Mi nombre no importa. Y podemos elegir una de estas. Mira, el... Los enemigos de cada bioma... Eh... Se cambia. Reduce la cantidad de vida que puedes curarte con las fuentes de curación al principio de cada zona en 30%. Un escarabajo inmortal aparece que te persigue... Que le persigue al príncipe. Creo que el escarabajo inmortal es esos bichitos negros que salen de vez en cuando. Pero ahora salen... Ahora sí, aleatoriamente me parece. Voy a agarrar esto. Me da 5 puntos de dificultad. Y hace que los enemigos sean aleatorios. No creo que sea tan complicado. Vamos a probar. A probar. El fuego no era de ese color, ¿no? A ver, son psicológicos, sí o qué. Ah, son mis células. Más bien sería bueno que le vaya muy bien a Wimblom para que se pongan ambiciosos y se saquen de todos los dos a un multijugador. O sea, en general es bueno que le vaya bien a la empresa. A no ser que sea una empresa que odie. Pues tú quieres que le vaya bien, ¿no? Para que salgan más juegos, para que te dé más contenido. No sé. Vale, hay que probar más armas nuevas. Voy a desbloquear esto para tener un espacio más. Tengo 70 exacto. Hay que probar esta. Las otras las probamos más o menos en la partida porque las desbloqueé ahí. Pero hay que probar esta, que no la probé nada. Y justo me tengo 70 para ella. Dime, Pachirizu, ¿siempre has tenido esos poderes? No, me tomó muchos años llegar a manejar el contacto con las energías de este mundo. Lo leí mal, pero se entendió. ¿Has tenido un entrenamiento especial? No, no realmente. Aparte de ayudar a mis padres con sus... Las preparaciones y los rituales. Pero en mi décimo cumpleaños ayudé a crear, a construir un pájaro, un santuario de pájaros en mi área. Eso es admirable, pero no veo qué tiene que ver con tus poderes. Yo también decía, ¿qué tiene que ver eso? Los pájaros son unas criaturas muy sensibles, sensitivas. Y tú tienes que mantener tus emociones a raya, supongo. Si no quieres asustarlos. Me recuerda el día que logré domar una cabra. ¿Y dónde está ella ahora? No lo sé. La dejé ser libre. Bueno, un poco de lore. Vale. Ah, mira, sí las tengo. Solo que no me dejaba ponerlas. Nadie y yo cuando no puedo ponerlas. Vale, solo tengo espacio para una. Vamos a poner la que acabamos de conseguir, ¿no? Cada... los enemigos de cada bioma son... están cambiados. No sé si de manera aleatoria o de una manera definida, pero vamos a ver. Vamos a hacer una más, gente. Ahora vamos por arriba. Es curioso porque te salen bichos fuertes desde el comienzo, pero te acostumbras. Con lo que acabo de elegir yo. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Así empiezo a farmear también la sangre corrupta esa nueva para las mejoras. Vale, ahora tengo tres... Tres espacios de objeto para empezar. Mira, este es crítico, luego le maté a un enemigo. Vamos a llevarla. No lo hemos probado hasta ahora. O sea, sí ya sabemos cuál es, solo que el crítico es nuevo. Puta, qué imbécil. Odio que a veces se agarra a esas cosas y no me cuesta salir. Ojo, gente. Primera partida con dificultad, ¿eh? Estamos con cinco dificultad. Casi la cago. La cagué. Esta arma no está mala, la verdad. Meter crítico luego de matar a un enemigo... Te la pasas matando enemigos. Así que puede ser que esté interesante. Ok, tiene que ser el enemigo matado con el arma. Si no... Parece que no me lo da. Sí, no, no me lo da. Interesantísimo el lore de la cabra. Este es el lore que ya hemos visto. De hecho, ni siquiera me deja revisarlo otra vez. Toma. Igual está muy rancio que un juego que como es a la vez es Metroidvania. Juegos que tienen una narrativa importante en su gameplay. No tengan un cierre. El final normal nos deja con cliffhanger y el final de la reina nos deja con muchas preguntas y cero respuestas. O sea, estás hablando de Tales. Una historia que se siente incompleta. Bueno, nunca se centraron en la historia, ¿no? Pero sí hubiese sido, bueno, un cierre a todo. De alguna manera. Pero bueno. La verdad esperaba que al final el DLC de la reina significara otro mundo nuevo para jugar. Como que fuera la de la ágil y así. Podría haber sido. De hecho, estaba... Este año supuestamente iba a salir un nuevo DLC. Pero bueno, al final se canceló todo, ¿no? Yo creo que lo que voy a sacar más partido por ahora es este de aquí. Cuando hago un dash encima de un enemigo, lanzo una cuchilla que hace daño. Matar con el centón también cuenta para el crítico. Qué raro. Porque técnicamente no es el arma, ¿no? Puta, qué imbécil. Dejar un stand abierto al final que no se puede utilizar de todo. Qué sé. Bueno, a ver si la serie nos da un poquito más de contexto, quién sabe. De momento parece que la serie no conectan con nada en Dead Cells, ¿no? En el juego. Pero a lo mejor si sacan segunda temporada, quién sabe. No es que hice una wiki oficial de ese juego, ¿no? Quiero saber dónde conseguí las últimas... Dos últimas armas. Que yo sepa, no, la verdad. No he revisado, así que no puedo decir ni que no ni que sí. Pero podrías buscar en Reddit. La gente en Reddit suele ser rápida con ese tipo de cosas y... Y siempre están activas ahí. 287 puntos por algo que a lo mejor no me sirve. Bueno, me sirve. De hecho, no lo hemos probado hasta ahora con su nueva condición de crítico. ¿Qué hace? Luego va a hacer un especialmente crítico. Vale. Nueva arma. Hola, nuevo ángel. Volviste. Ha vuelto. Puta, qué imbécil. Calcule mal. No, ¿por qué no te agarraste? La gente la estoy cagando. Hola, Lola. El hacha. Esa es nueva. Imperial Axe. Ah, no. Esta es la que rompe las águas protectoras. ¿Ya no tenía ya en la forja? Ah, el cargado siempre rompe la aura protectora. Y cuando rompe, se mete crítico. Aunque es un poco lenta. Eh, me gusta esta de animación. Como arrastra el hacha. Y boom, la levanta. Eso está guapo. Lo malo es que si el enemigo no tiene aura protectora, pues da igual, ¿no? Porque no mete crítico y no se aprovecha. Voy a seguir con la que tengo ahora. Es que tengo poca vida. Y tengo miedo de usar una arma lenta. Tal vez la idea de una secuela no sea tan mala después de todo. Podría ignorar el final canon y trabajar con lo de la reina. Ah, sí. Puede ser que en un futuro igual saquen una secuela de estos dos o algo así. O algo más que expanda el lore del juego con juegos. Con juegos, no con serie. Matar a un enemigo carga al especial. Máximo tres cargas. Ah, vale. El ataque cargado, mientras más cargas tengas, más daño hace. Ok, ok, ok. No, bájate. Odio que se quede metido ahí. Puta madre. Cuidado que muero. Vale, cuidado. Casi me mato yo solito. Ah, no tengo energía. Imbécil. Yo esperando que se acerque. Bueno, ahí usé el ataque cargado y no me dio crítico. Qué raro. A la academia fuimos ya, ¿no? La otra vez. Vamos por el acueducto. Ya se ha comido dos flechas en toda la rank. Es por la dificultad, hermano. Está más difícil. No sé si te has dado cuenta, pero aumenta la dificultad. O sea... ¿Por qué el bot habla de una mujer de esto? El bot es medio rarito, pero... Déjalo, es buena persona. ¿Por qué no me dio el crítico? Vale, vale. Ok. Ya noté a estos enemigos, ¿eh? Estos no deberían estar aquí y se nota como joden, carajo. Esto me puede servir. Vale. 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 Te muevas. Oye, no me puedo mover. No me puedo mover. No me podía mover, hermano. No me podía mover. No sé qué pasó ahí. Pude poner pausa y todo, pero no me podía mover. A ver. ¡Nadie! Mi abuelo luego de ese accidente de carro. Perdón. La cagué. Fue la primera mejora de leche del primer árbol. Haciendo un dive attack rompes ahora pero te hace un solo golpe. Ah, mira. Sí, sí, recuerdo que la había leído. Y sí, creo que no la tengo. O creo que sí la tengo. No estoy seguro. Creo que no lo puedo ver acá. La cagué. Ah, también afecta en jefes. Eso es bueno. Aunque está un poco roto. Oro cuando un enemigo es matado. ¿Por qué no? Podría ir por arriba, ¿no? Eh, logro. Mata cien... Cien, no. Mil enemigos. Pero vale la pena ver a un enemigo con escudo. Sí, me he olvidado. A ver si hay uno por acá. ¡Esto es nuevo! ¡Uh! This is new, man. Gente, lore. Los arquitectos decidieron incluir esa estatua de mi padre en su honor. Es su padre. Un regalo magnificiente. O magnífico. Pero un poco imposing no sé qué significa. No estoy seguro cómo traducirlo. Mi mamá se... O sea, madre se emocionó mucho, algo así, cuando escuchó sobre él. El lugar... El palacio entero no pudo parar de hablar sobre esto. Bueno, no. Es lore sobre la estatua de su padre. Bueno, estatua no. ¿Cómo se llama esto que está en la pared? ¿Un grabado en la pared? Sí, ¿no? Un grabado creo que es la palabra correcta. Vale. Hay que probar las nuevas armas. Vamos con esta. Ay, verdad. Gastar plata me cura. Me cura. Así que me curé. Este. Oye. Sí, sí la tengo. Se la rompí de una sola. Nadie yo cuando... Vale. El jefecito. El jefezón, el jefezón. Vale, no me dejó nada. Vamos así nomás. Vamos a ver. Entonces, si le hago un sentón... Bueno, ahí fallé, ¿no? Sí, se lo quito también. O sea, es más fácil creo que con esto, pero... Bueno. No, me demoré. La cagué. Mi pela perfecta. No, me demoré también. No. Toma No Ahora si le meto críticos Lo malo es que La vida necesaria para meter críticos es muy Demorada Le pasa como al guantelete Hayabusa Peor encima porque es 30% Toma Otra vez mi wife Salió volando Vale, esta es la nueva, vamos a probarla Esto tiene mejor nivel Esto recupera vida cuando Encuentro un TP Ya fuimos al templo de Atar, vamos a la torre de Oblivion Se ve chido el juego, está difícil Está chido, sí, la verdad Si está buena la Actu, la verdad me está divirtiendo Eso que no he visto todas las armas todavía Pero Le da un item nuevo El rework a las armas, sabes Me gusta Y eso que me faltan armas y todo Toma Ah mira, eso es lo que hace esta arma El especial O sea, no tiene críticos Lo que hace es que el ataque especial Los debilita Haciendo que puedan recibir el crítico de los enemigos En todo momento Eso está mejor para jefes, creo Porque A pesar de que no es muy lento el ataque este Los enemigos no aguantan mucho tampoco Ese enemigo es nuevo Ese que se hace teleport Este, no lo había visto antes Me ha reventado Me metió un pijazo y casi me mata Ah, no deja de En serio no cancela el ataque Toma mierda Ok, cuidado No se les cancela el ataque Cuando los lanza Eso no me gusta ¿Cuántas armas son? Creo que son 14 armas nuevas Pero las que ya estaban Han sido reworkeadas también Les han cambiado algo Les han puesto algo Si me quedo quieto no me ve Amigo o enemigo Es el bro Estás bien de este juego Oh mira, lo lancé contra los pinchos Qué guapo Con una mejora Mete veneno de lejos Vamos a poner esta Aunque esta mejora esta Pero da igual Y esta mejora esta Que también da igual O sea que el especial puede hacer Que tomen daño crítico Exacto No sé si por un tiempo O hasta que mueran Por lo que parece es hasta que mueran No veo que tenga un temporizador Ni nada Casi la cago Es como un arma soporte ¿No? Pero es medio raro Porque no puedes llevar dos armas Sería un arma para soportear Y que tu habilidad Me da crítico tal vez No quiero gastarme vida No tengo mucha vida Estos enemigos son complicados Eso no me gusta hermano O sea no tiene por qué ser así Pero que los lances Los mandes a volar Y que no se aturdan O no cancelen su ataque Me hace muy raro No, no, no son susceptibles Reciben crítico Sí o sí Es 100% El hacha Podríamos probar la nueva El hacha Ahora que tal Ahora es 1, 2, 3 Boom Y mete crítico Depende de la cantidad De veces que cargue el esto O sea Si lo cargo 3 veces Meto crítico Bueno es por tiempo Pensé que era 3 veces Vale Si lo cargas Si cargas una vez Dura menos Y se nota Pero vale la pena Es que esta arma No me gusta mucho O sea mira Hago esto Y no me puedo mover Durante un rato No me parece muy bueno A ver Pam, pam, pam Boom Y mis críticos Hay unos críticos Es que es muy lenta Brother No, no puedo Porque debería ser el crítico Ahí Me pegaron No No, no, no Déjame Casi me mato yo solo No me gusta esta arma Me voy a curar Ahora chacra no es tan buena Pero que tiene que ver el chacran El chacran es la polla La culpa es del hacha Que es una mierda Si sacas guía Igual y lo juego Si saco guía A ver Puede ser que en algún momento Le saque un video reseña O así Pero bueno De momento estoy solamente Jugando Sacando gameplays No showcases Y así Viendo las versiones nuevas Tal vez cuando saca La manera oficial puede ser Voy a cambiar el arma Es que no me gusta el hacha Gente Es muy lenta Está muy buena esa mecánica De poder pegarse las parecillas Eso está genial La verdad Le da mucho Te sientes como un verdadero Parkourista O como se llame Igual esta arma no está mal Porque Ah no Solo es un crítico Vaya mierda Entonces Pensé que era hasta que se muriera O no sé Solo es un crítico Hasta el siguiente golpe Eso no es tan bueno Baja Muy bueno Me golpeó solo No me dio tiempo De agacharme Es verdad Recién me doy cuenta Tengo 32 de las células rojas Esas Si es Eso iba a decir Parecería que solo es un crítico O sea Yo no estaba seguro Si era uno solo O más Es que creo que siempre que los golpeaba Ya se morían Por eso no estaba No me había dado cuenta Creo Eso no es tan bueno Entonces Porque ni siquiera para soportar a tus armas A tus habilidades Porque solo es uno Y ya están Maybe con el arco Puede ser Lo golpeas Le metes El daño Para que sea crítico Lo alejas Y le metes con el arco Y ya están Pero no sé Ya no me convence tanto Ah si me gustó la actua Si si me está gustando Es lo que dije hace rato Se siente fresco El El cambio a las armas Y el agregado De las nuevas también No sé Siempre te sientes como que muy Se siente bien Meter críticos en los juegos ¿Sabes? El hecho de simplemente saber Que estás metiendo críticos Está guapo Bueno es que también te Es como que te hace hacer más ¿No? Te pide hacer algo Para poder meter crítico Y es como que Tienes que jugar con los combos Tienes que jugar No solamente Dar al botón A lo largo y ya está Sino que ahora Te conviene hacer Algo para meter crítico Y te Te recompensan Acabo de entrar Y el hecho se ve como raro Llevo ya 5 horas Jugando de Chills hermano Porque siempre tienen que entrar Cuando justo ya no estoy jugando De Chills Ya mardí Ya mardí Ya no quiero nada Mejor vamos a dormirnos Gente Ya no quiero nada Lo que quise decir es Bienvenido Hola Bájate Bájate Huevón No sé si es un bujo o algo Pero me cuesta mucho Bajarme de las huevadas Cuando estoy golpeando A los enemigos Sin querer Carajo Si en diseño El juego está bonito También la verdad Desde que empecé a jugarlo El diseño del juego Siempre me Me gustó Una pregunta ¿En la rank anterior ¿Cómo hiciste para hacer El combo de fuego Y sacar el fuego azul? Con el aceite Y fuego Papu Aquí no se llama aceite No me acuerdo ¿Cómo se llama? No tengo ninguno Creo que se llama resina Resina se llamaba No sé Resina y fuego Y metes el El fuego azul La lanza Es que ni para jefes Es muy buena 30% es mucho Tiempo perdido Vamos a ir Viendo Vamos a joder Este cabrón Este si es El ataque especial Repel enemigos Y el tercer ataque Del combo Mente crítico En enemigos Estuneados A ver Uno, dos Vamos a ver Aunque no sé Qué tan bueno Sea esta Para jefes Estuneados Sabes No estuneas A los jefes No Ok Se desconectó Lo mando gente ¿Por qué de la nada Se desconecta? Tal vez tiene bajar Batería Pero yo lo cargué Antes de empezar El directo A lo mejor No cargo mucho tiempo También Puede ser eso No, sí Se volvió a bajar El Puede ser batería Está que se apaga Se volvió a apagar Vamos a mejorar esto Y nos vamos Otra vez No Sal Sí, es la batería Es la batería No O debe ser la batería Sí, se volvió a apagar Bueno No Vengo a demostrar Gente Voy a jugar con el Con el teclado No, ya Ya la estoy quedando Ya la estoy quedando Con esto me agarró la pared Eh, me curé Me curé Está todo planeado Me curé Vamos a acabar con esto Con el teclado y mouse Gente Si viene reto loco Vale gente Con teclado Reto loco Reto loco Baja Baja Ostias ¿Cómo se hace la patada? No sé La cagué Oh my god Parkour con teclado Parkour con teclado Parkour con teclado No Vale, más o menos Vamos Vamos Hay que demostrar ¿Cómo me curó? ¿Cómo me curó? No sé cuál es el montón de curarse No ¿Cómo me curó? Heal con la Q Uh, ¿cómo que con la Q Hermano? Qué cosa más rara Uff, lo esquive Oh, vuelve No me, no me acordaba Ah, puta madre No 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 Muerte Se fudo o no se fudo Nada, muy fácil Con teclado Nada, muy fácil Muy fácil Muy fácil Tanqueo todo el daño Pero le gané o no le gané Le gané o no le gané Vale, tengo un nuevo slot Ahora Esto no tiene ningún sentido Tú no eres un, este Una célula de esas No lo soy Con nadie Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Salvar Eh, tu odio por tus enemigos? Mira, este es el que me dijeron que es molesto Los enemigos tienen un 20% de chance de tropear una bomba cuando mueren Eso no puede Eso no parece estar tan malo Reduce la jugación, básicamente Vamos a poner este Chance de que el enemigo suelte una bomba Ah, decía guardar Guardar decía Pero guardar y salvar es lo mismo, hermano O sea Ustedes no salvaban la partida En su memory card cuando juegan en Play 1 O sea, ¿cómo? Es que ustedes son fan por moda ¿Quién dice salvar? A mí no me preguntes Yo, yo Eso decía en mi Play 1 Cuando yo jugaba, hermano Estas estaban buenas, me acuerdo Cuando activas tu Bayou's Blast Que es la velocidad de movimiento Te protege un golpe Y si lo puedes activar un montón de veces Eso está roto, ¿no? Voy a comprar para mejorar eso No me alcanza Bueno, poco a poco Incrementa el daño que haces en 10% Cuando tienes el Bayou's Blast También está guapo Podría quitarme uno de acá Para poder mejorar ese A ver O sea, si yo quisiera ponerme este Podría poner este y este Y volver a poner los que tenía acá, ¿no? Más enemigos tuneados Más vida El del suelo El ataque al cintón rompe escudos Más curación de la poción Esto de veneno no me gusta mucho Porque meter veneno a los enemigos cercanos Cuando me curo es un poco XD No me quiero curar cerca a los enemigos Reducir el daño cuando estoy en el agua Es un poco XD también Pero este es bueno Reducir el daño de ataques a rango está bien Bueno, ¿cómo es así? Bueno Esa música sonaba cumbión colombiano La música del jefe que acabamos de matar Me recuerda a la de Atrévete Pero bueno, vamos farmeando poco a poco Y ojo, primera partida que hemos hecho Con 5 de dificultad ¿Demostré o no demostré, gente? Bueno, puedo ponerme otra Ahora, con 8 Los jefes me dan siempre 20 de sangre corrupta Que es otra moneda para el árbol de habilidades O sea, necesito ponerme una que valga 3 Esta podría ser Incrementa la vida en 30% El ataque en 30% Reemplaza a ciertos enemigos con duelistas En todos los biomas No sé cuáles son ninguno de los dos Pero voy a poner eso Bueno, no vamos a jugar otra hora Porque ya es tarde y me tengo que ir Está guapo, está guapo, está guapo, está guapo, está guapo Otro espacio de arma inicial Bueno Imagino que será 2 y 2, ¿no? Dos armas y dos habilidades Pero bueno, vamos a dejarlo por acá Un slate de chill No, no, ya no Te digo que la play 1 solo estaba en English No, yo, 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 yo No, yo la tenía No, no